No conocí el amor, el pleno de monstruos, pero en mí fue jugado y traicionado. No conocí el amor, el pleno de monstruos, pero en mí fue jugado y traicionado. No conocí el amor, el pleno de monstruos, pero en mí fue jugado y traicionado. No conocí el amor, el pleno de monstruos, pero en mí fue jugado y traicionado. No conocí el amor, el pleno de monstruos, pero en mí fue jugado y traicionado.